vamos a ver que se va agregando estamos transmitiendo en vivo vamos a ver que se va agregando a esta transmisión vamos a empezar a saludar acá desde Reices estamos empezando acá la transmisión en vivo se va a Reices a ver si tengo algún seguidor algún espectador ahí se va uniendo hola don Rey Bach Sánchez por acá Pancho Reices conectando conectándose desde Reices en esta transmisión ¿cómo está ahí compañero? acá dándole el aguante a este espacio al Reices aquí andamos no lo hemos abandonado estamos acá en el Reices estamos aquí comenzando esta transmisión que había anunciado por bueno por acá mismo por Instagram y por Facebook también para dar comienzo a este espacio que estoy iniciando un espacio que tiene que ver con la música que tiene que ver con la conversación con la entrevista y con poder conectarnos con ustedes que están ahí en las redes sociales y poder ir animando así la cosa hola compañeros de la Gloria Beer tremenda cerveza acá disponible siempre en el Raices así que estoy en el afán de de ¿cómo decirlo? de llevar adelante este desafío que es hacer un programa de conversación con los distintos artistas que han pasado por acá por el local que hemos tenido acá bandas de todo tipo ya sea de rock blues jazz las bandas de salsa cantautores etcétera entonces la idea es poder hacer una transmisión semanal que es los jueves a las 20 horas en donde podamos compartir con un invitado con algún amigo con el que podamos conversar y podamos ahí ir entregándole también a ustedes un contenido que sea interesante para para poder compartirlo así que nada voy a buscar bueno tengo ahí varios amigos en carpeta que espero poder ir invitando comentarles también que para esta sesión tengo premios hay un concurso se supone que tengo que hacer una pregunta y me voy a colocar de acuerdo con mi invitado que tengo ahora que ya lo veo que se está uniendo ahí voy saludándolos a todos los que se han incorporado muchas gracias por unirse a esta transmisión y nada pues como había anunciado voy a comenzar este ciclo conversando con nuestro amigo el Tata Barahona hola 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 si voy a invitarlo también acá para que se una a conversar con mi compañero de tantas tantas aventuras con Tata Barahona a ver vamos a buscarlo acá a ver si lo podemos invitar para que se una esta transmisión conversemos un poquito Transmitiendo con Don Tata Barahona Para todo el Barraíces Ahí está la voz ¿Cómo estáis Tata? ¿Cómo va compañero? Aquí dándole Estoy aquí también en el localcito ahora Te escucho re poco porque estoy en una zona Donde hay mucho ruido En mi casa A lo mejor hablo un poco más fuerte No, es que yo estoy en una zona Donde se escucha la lluvia En un techo donde suena muy fuerte Me estoy cambiando de lugar Amorcito, me voy al taller Hija Me voy a mi taller Bueno Ahí está Comentándole a la A la gente, a los amigos acá Del Raíz Se unen a la formación Que estaba Comenzando este desafío De hacer un programa semanal De conversación Con los distintos amigos Buenas Uy, qué picota la más Qué picota la más Y dice, oh, malditos ¿Para qué avisan? Sí, pues compañero ¿A dónde está ahí? Aquí ahora me acabo de cambiar Al segundo piso de la casa Donde tengo mi habitación Y también mi taller Yo tengo mi casa Aquí en el barrio Mata ¿Tú has venido a mi casa o no, Pancho? ¿No has venido a mi taller? No, yo no he ido a tu taller En Mata, me dices ¿Eh? Sí Ah, no Pero conocí acá No Creo que no he ido, compañero Nunca Nunca he venido a mi taller Conocí a alguien Allá de Irarrasa, Val Entonces Claro Yo fui allá A tu taller Allá en la Había como un caracol Unas tiendas Que estaban abajo Junto con el otro amigo Luthier Con el Pablo El Pablo A Geronias El Pablo también le lleve la guitarra Pablo Muñoz De Ageronia Luthier A Geronia Luthier Pablo Muñoz Él se fue a ¿Cómo después, cierto? Él se fue a Atalca A Talca Ahí está Está radicado allá Y Qué buena Pero Pero tiene su taller Acá en Santiago Se fue a vivir allá Pero viene como Dos, tres días A la semana A trabajar acá Bueno, ahora Lo operaron del corazón Algo por segunda vez Hace muy poco Así que Gracias Psicología Lunar Gracias por el amor Sí, buenas Bien, cariñitos Bueno Mi guardaespalda El tiro Ha pasado Buen rato Desde que yo ¿Cómo está la lluvia ahí? ¿Cómo está la lluvia en el local? No, estamos piola igual Estamos piola Qué rico Se ha sostenido Sí Se ha sostenido el espacio, compañero Bacán Qué bueno Oiga Bueno Este es un espacio De conversación Y de música Yo quería Aquí están hablando De su cañito Sacarse su caño Al toque Me sacaron Una muela del juicio Hace muy poco Entonces tengo aquí Una zona Como con un coágulo Una base Y me dijeron Que no fumara Porque el humo Suelta esos coágulos Y pueden salir Y se pueden Estar infecciones Así que ando lúcido Varios días Buena compañero Sí Oiga bueno Esta es una conversación En donde yo quería Como repasar un poquito Tu trayectoria Como músico Como artista Por un lado Por otra parte También preguntarte En qué estáis ahora Cuáles son tus proyectos Actuales Me parece que Bueno Por lo que tengo Entendido también Estás como Aprovechando este tiempo Para la lutería Sí Ya que las tocatas Están tan escasas Que da tiempo Para la lutería Y bueno De estar un poco Acerca de la vida Y lo que está pasando Con nuestro país Otro tema más importante Como para Compartir ahí También Alguna reflexión Entonces Quería compartir Así como que Me presentaste un poco Cómo es tu inicio En la música Cómo Cómo llegaste A este oficio De ser cantor De ser luthier De estar dedicado Al arte De tu mirada Digamos Sí Bueno Yo Bueno Nosotros nos conocimos Hace Casi 30 años Desde que Tú y yo Nos conocimos En la Universidad 29 años Se cumplieron Ahora Si estos años Estamos de El otro día Y sacábamos la cuenta Que efectivamente Son Está en el año 92 Llegando al pedazo Exacto Mira está la mena Que entró un año después Está ahí Que está con la Toti Que entró también con ella Un año después Exactamente Yo este año Cumplí 30 años De haber entrado a la universidad A la U Llegué ya Componiendo Haciendo Haciendo canciones De hecho La Maffi Está también ahí En el grupo Una de las personas Que está viéndonos Ella me mechoneó A mí Con su curso Y Bueno ahí Como que la primera Lucía Que nos pegamos Las personas nuevas Fue en un gran círculo En alguna vez Mostrar nuestros Nuestros talentos Y lo que tocábamos Yo me matriculé Con un par de canciones Mías Y empecé a componer Muy cabros Como a los 14 Empecé a ¿Cómo surge Esa primera Experiencia? Totalmente Espontáneo Fue una cuestión Muy particular Yo De cabros Chicos Escribía Eso lo recuerdo Muy bien Apenas aprendí a escribir Me empezó Me gustó Escribir cuentos Ustedes Creo que mi mamá Incluso Conserva Un cuento mío Que se llamaba El búho basurero Que era un búho Que No sé si ordenaba La basura De los tarros No me acuerdo Lo que Pero Yo recuerdo Que mi mamá En la hojita Está el cuento Y el dibujo Que yo hice Representando ese cuento Entonces La onda de la escritura Se me daba mucho Y después Me acuerdo Que en algún momento Empecé a La mafia ¿Se acuerda? Ese círculo Donde canté Que buena Canté una De Seru Girard También en Seminares Y Bueno Me acuerdo Que en alguna época Incluso le ponía Canciones que a mí Me gustaban Por ejemplo Eclipse total Del corazón De Bonnie Tyler Que en su minuto Me gustaba más Que la chucha Me gustaba tanto Que yo le escribí Una letra En castellano No la traduje Sino que yo inventé Una hueá Que coincidía Con Con la melodía Y la rítmica De eso Me acuerdo Me acuerdo Que mi hermano Me agarró Al hueveo Y se cagaba De la risa Por la letra En fin Seguramente Era muy romántica Que era como La fase inicial De mi composición Era más bien Como romanticona ¿Caché? Como basado Fundamentalmente En ese tipo De sentires Después Eso de haber sido Cuando yo estaba En Primero medio Una vez así Quizás Y luego Ya en cuarto medio Yo ya había Descubrí Al Al Víctor Jara Gracias a un compañero Que Que me prestó Un disco Así clandestinamente Y Y por ahí Me empecé A involucrar Más con la música Más de contenido De contenido social O de mirada social Así es que Seguí componiendo En ese estilo Y en esa onda O por lo menos Con un poco Con una cierta mirada Hacia ese lugar No sé por qué Cuando aprendí A tocar guitarra En el proceso De aprender a tocar Lo hice Componiendo además O sea Sacaba canciones De esta gente Pero de inmediato Empecé a componer Por supuesto Que esto es muy básica Ya aprendiste Los primeros acordes Y ya quisiste crear algo Al tiro Al tiro Me salió muy espontáneamente Y a mí me sorprendió mucho Haber inventado Haber sido capaz De inventar una melodía Y una letra Fue como Por supuesto No era una gran canción Pero Al momento Me sentí satisfecho De haber hecho Esa canción Y sorprendido Totalmente sorprendido Porque Como que salió Tan así Espontáneamente Porque no Fue como una Puta Recuerdo la sensación Como de Como de Ansiedad O casi nerviosismo De haber hecho una cosa De haber hecho una cosa De ese tipo Si tengo esa sensación Y de no Y de no haber parado Recuerdo haber Inicialmente No sé La primera etapa De haber tenido Como 50 canciones Escritas en un cuaderno Todas muy yo Ya por supuesto Esas canciones Ya no existe nada No hay ni un vestigio De esas canciones Lo quemé todo Cuando cumplí Los 30 años Si Te hiciste de todo eso De todo Si Se salvaron unas cintas Que parecaban perdidas En algún lugar Y ¿Sí? Sí Que parece que se me Se me corta un poco Pero Ahí vuelve Sí A veces como Se disufilmina Tu imagen Pero te veo Y te escucho Todo el rato Y bueno Como te decía Quemé un Que me un parte De la obra Así que yo encontraba Como ya Nunca más Saber de esta Y Y se salvaron Algunas cintas Que estaban perdidas En alguna cajita Y eso Lo 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 volví A escuchar Hace un tiempo Atrás Y ahí Encontré Con las grabaciones Del año 87 88 Que 85 Así Así ¿Cómo es eso De quemar todo? Felipe Arán Un abrazo A propósito Que estás Estás conversándome Compañero Lo que pasa es que Quiero hacer una experiencia Tengo un amigo Que me Que me ofreció Unos Unos premios Ah Qué buena Y un amigo Que Él tiene su tienda De Accesorios de celulares Ya Y de hecho Los tengo acá Los tengo en una bolsita Y son unas cosas Bien Bien bonitas Bueno Entonces Se me ocurría Que pensábamos Podíamos hacer Un pequeño concurso Y hacemos una pregunta Y el que la responda Se puede llevar Uno de estos premios O un premio Qué bonito Es que lo que tengo acá Es un par de audífonos Un audífono Qué buena Déjame pedirle a los chiquillos ¿Qué le voy a decirme en esto? Hijo ¿Me puedes abrir aquí Para sacar Los audífonos? Estoy con el Tata Estamos con los chiquillos acá Mira Con el Albert Estoy Con la Tama ¿Cómo estás Tamara? Qué buena A ver Estoy con mi hijo también Ahí está ¿Cómo estás muchachos? Oye Qué ganas de vernos Por allá Qué buen lugar Grande Estamos con el Albert También amigo De la casa Gracias Encantado Qué bien apirado Les veo No se puede estar mal Aperado Adentro de un barco Saludos San Flavu San Flavu Desde Biluco Saludos Mira Yo fui por esa zona Este gato No me deja ver Bueno Sí Saludamos ahí A todos los amigos Que se han ido Uniendo a esta transmisión Y bueno Yo te agradezco Tata también Porque Nos ayuda también A nosotros A visibilizar Un poco Lo que estamos Haciendo acá En el local Y cómo estamos Sobreviviendo Este tiempo De pandemia Claro Aquí están Mira Así que El Michi se llama Chimuelob A ver si los puedo mostrar acá Ahí son Un audífonos Ah que rico Podemos sortear este Si te ocurre alguna pregunta Tata O alguna Dinámica Ah mira Yo he comentado muchas veces En otras entrevistas ¿Cuál es el hito uno Para mí De mi De mi De mi De mi trabajo Como cantautor Así en público Lo he comentado En varias oportunidades El hito uno Una presentación en particular En un lugar en particular En una ocasión en particular Si hay desacuerdo Por ahí Podría ser ¿Qué ha planteado entonces El desafío A ver si es que De aquí A que termine esta transmisión Alguien Logra responder Esa pregunta El hito uno El hito uno El hito uno Del tata El hito Hito wonder ¿Eh? Esa sería la pregunta El que sabe Sabe Claro Claro Hay un punto inicial Donde yo digo Esta guaya La quiero hacer Para siempre Y lo he comentado En algunas entrevistas He conectado Esa anécdota Entonces Si alguien lo recuerda Sería buena No No cuál es la canción Más conocida O cuál es la canción Que me hizo O que me dio a conocer No Esa es la mexicana Eso está súper Eso es súper conocido Es un dato mucho Un poco más escondido Quizás De cuando yo Me inicié En el camino De la constructoría Como el trabajo De música De la mexicana seguro Sí Muchos años Era un cabro todavía Pero por ahí Alguien se puede acordar Oye Y sígueme contando Entonces Tata del 85 Ya estaba Entramos al 91 Tú ya estabas En el PEDA Claro Yo estudié sonido Un par de años Después de salir del colegio Tracacé rotundamente Porque Yo venía De estudios humanistas Y En sonido Eran sumamente matemáticos Todo Me fui al carajo Y de ahí Di la prueba De aptitud Académica Otra vez Y ahí quedé Quedé en pedagogía En música Y Bueno Ahí en el PEDA Y seguí Por supuesto Me Fui reconocido Por mis Por mis pares Como 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 un compositor Como cantautor Hombre creativo Sujeto creativo Y Y en ese mismo Proceso creativo Y de Inventiva Y de Busquilla Me topé con El profe Matamala Jorge Matamala Que es uno de los fundadores Del grupo Calenda Maya De música y teatro medieval Y Y Y Y Y ahí me incorporo Al grupo Después de Un año Y un par de años Trabajando Para el grupo Primero como Como fan Así Empregando los afiches Haciendo un montón de cosas Al servicio Del colectivo Grupal Y En un momento Que el grupo Se reestructura Y Invitan a nuevas personas Hay una Una oleada Donde entro yo A fines del año 92 92 De haber sido Como noviembre O diciembre Del año 92 Que me incorporo Al grupo Y Me quedé ahí Yo no sé Si tú te acuerdas El año 93 Cuando tú entraste La U Nosotros No Cuando Tú entraste el 92 El año 93 Cuando entraste La Mena La Rocío Que están ahí La Nani Que es la madre De mi hija mayor Ese año Yo lancé Una producción musical Llevaba muy pocos meses En Calenda Maya Ya Yo diría menos de un año Cuando lancé Mi primer cassette A los amigos Y a los compañeros Que lo lancé En la En el salón del coro De la escuela de música De pedagógico Y Y después de eso Me dediqué al Calenda Maya Durante 10 años Hasta el 2003 Que no volví a sacar Una producción musical Todo ese tiempo Me dediqué Esencialmente A trabajar En el En el En el grupo Música y teatro Descarriendo papeles Teatrales Aprendiendo los instrumentos De la época Repertorio de época Y siempre Componer Si yo siento Como una parte Así como Que nace origami No sé Como un hobby personal Sin mayores Expectativas Profesionales En relación a eso Sino que muy Como algo muy íntimo Estuvo como En parte yo te diría Porque el trabajo Con Calenda Maya Me permitía Sobrevivir Económicamente Alimentar Mi ego Artístico De escenario Trabajando En un espectáculo Que fue hermoso De buen nivel Viajamos mucho Y hemos viajado Muchas veces Con el Calenda Entonces Es como La experiencia Artística Mira Noelia Fierro Anótese ahí Noelia Fierro Sí Estaba mirando Justamente Dice José En cuarto medio En una presentación Del colegio Cantando Tus propias Canciones ¿Quién dijo eso? Noelia Fierro E Para ella Son los audífonos Es correcto Entonces Eso es El hito uno El año 88 Cantando Contra la dictadura En el Liceo Las Tarria Para la celebración Del aniversario Del liceo Junio Del año 88 Junio Con N Del no Y claro Yo me presenté ahí Canté canciones mías Que hablaban Contra la dictadura Canté una canción De los sol y lluvia Que le habían prohibido Al grupo sol y lluvia A tocar Ese mismo día En el día En el escenario De la mañana Y Y fue una experiencia Brutal Brutal De energía De reciprocidad Con el público De conexión De plantear un discurso Y que ese discurso Fuera oído Pese a que era Un total desconocido Imagínate Era un espectáculo Lleno No sé Era un lugar lleno Había Trescientas niñas Y cien tipos Porque eran Era una ceremonia Que se llamaba El Mister Lastarria Una cosa muy patriarcal De la época Por supuesto Se invitaban a niñas Del Liceo 7 Del Carmela Del Liceo 20 Vitacura Y ellas eran El público objetivo Y ellas escogían Al Lastarino más rico Que cada uno Cada curso escogía Al más guapo Y lo mandaba a pelear Ahí Fuera el Mister Lastarria Y por supuesto Había también Números artísticos Bandas de rock Me acuerdo de todo Y yo era de los pocos Que andaba ahí A pura guitarra A pura guitarra Cantando Y fue maravilloso Fue una experiencia Como digo Brutal Me pegó Muy fuerte Como algo iniciático Totalmente Sí Y Quedé pegado Para siempre Noelia Vamos a ver Cómo nos arreglamos ¿De dónde ella? Dice que Se conocen Ella Es de Es de Penco No En Tomé Dice que se conocieron Con Noelia Ah sí Qué buena Aquí otro Sangre piedra Decía Relataste alguna vez Que te hubiese gustado Tocar Canciones Ah como Iron Maiden O ICDC Con ese Pero fue otro El camino Claro Exactamente Sí alguna vez He comentado Muchas veces Eso también Que tenía muchas ganas De tocar Kevin Metal De Penco Es Mira Qué buena Bueno ahí me voy a poner Entonces en contacto Con Noelia Para ver Buenísimo Cómo llegan esos audífonos A su casa Buena Buenísimo compañero Bueno y después Bueno en el PEDA Seguiste componiendo Ya saliendo de cuarto medio Claro Seguí componiendo Como te decía También Empieza a despegar Tu Tu Trayectoria Como cantautor Más específicamente Más allá del trabajo Que hacías con Con Calenda Maya Sí Pero muy posteriormente Eso Recién en el 2011 Bueno O sea Harto tiempo después Yo era mexicano Algunos grupos ahí Algunas experiencias Que fueron Interesantes Totalmente Tengo grabaciones De todo Sí Me acuerdo que Los Patriotas Los Patriotas Acabo Bueno Acabo de pasar Por San Diego 1714 Que Donde ensayábamos ¿Te acuerdas? En las fábricas de zapatos De mi papá De Cristian De Tato Boy Sí La fábrica de zapatos Tato Boy De De la familia Margarita Sí Y era maravilloso Ensayar Imagínate lo poético Que era ensayar En los talleres Artesanales Con máquinas Donde se hacían zapatos De haber habido dolor A cuero A pegamento Yo no tengo olfato Así que no me acuerdo De eso Recuerdo Recuerdo el espacio Los apiladas De cajas de zapatos La vez que intentaron Robarle el auto O se metieron al auto Del bajista La verdad Del gato Y bajamos A pelearle A unos mujeres Que estaban Mientras el auto Los pillaban ¿Te acuerdas? Sí ¿Cuál? Hasta con un cuchillo Hasta con un cuchillo Talabartero Salió alguien Me acuerdo Que lo pescó El besón Y fuimos A encarar A los locos Esa fue la banda Los Patriotas El gato Me acuerdo Después fue Exactamente Eso fue Los Patriotas Fue toda esa etapa Los Patriotas Y después tuvimos La banda Hojas de hierba ¿Te acordás? Hojas de hierba Que ensayábamos Ahí en Sierra Sierra Bella Parece que era Esa calle Hay una sala De ensayos Aunque también Yo me acuerdo Que alguna vez Tuvimos una sala Por ahí en Providencia Sí En la Academia Nacional Creo que se llamaba De música Claro Así tenía un nombre Bien rompante Ese año Yo me quebré Los brazos ¿Te acordás? Cuando estábamos En el pleno proyecto Hojas de hierba Yo me saqué La mierda En bicicleta Me quebré Los dos brazos Me pusieron Tornillos En el de aquí Estábamos ensayando En una oficina De correos De Chile Donde el batero Tocaba También Sí ¿Te acuerdas? La oficina Que estaba aquí En Romero Ese fue El último lugar Donde ensayamos Claro También estaba Loco ese lugar Exactamente La Casa Azul Del Gato Exactamente En ahí Sí Con esas fiestas Endiabladas Donde todo el mundo Se tiraba los platos Oh, yo por suerte Nunca me quedé A sus carretes Yo ensayaba Y no iba a mi casa Bien portado Nada de esos Desórdenes Por su Y toda su Su tropa Huía Huía Claro Sí, fue chorro Todo ese tiempo Mágico De 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 trabajar Música Por Por el puro gozo De Sin mayores Persecuciones Siempre queríamos Grabar Registrar Yo tengo Grabaciones De Hicimos con El Pato Sepúlveda En una En un portestudio Pequeñito Que era como Con cinta de caseta ¿Te acuerdas? Muy loco Fueron bonitas experiencias Sí Y todo Fue aportando a que Éramos grupo grande Me acuerdo Siete músicos Éramos tremendos Y me acuerdo que Escribían los arreglos A partituras Era como un huevo Otro tipo Otra forma de trabajar Hasta que de repente Surgió la 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 mexicana Hasta que surgió El fenómeno De la mexicana Sí Que se Que se viralizó A través de la De una radio De un programa De los hermanos Larraín Mira que lejos La cosa Personas políticamente Tan lejanas De uno De De sectores De vida Tan lejano Bueno es que ellos Veían la tele Pero les llamó la atención Sí Les llamó la atención La cosa coprolálica La abundancia De garabatos Los humanos Son músicos Además de los hermanos Larraín Entonces también Tienen una oreja Tienen una cosa Muy particular De hecho el Fernando Larraín Este buen Se le apareció Marzo Es un voz muy talentoso Toca mucho piano Toca guitarra Tiene una voz increíble Yo en la conversa Yo he estado en entrevistas Con ellos Después de que me hice Muy Después de que se viralizó La mexicana Y yo empecé a ser muy Como más visible Fui a un par de entrevistas Con ellos Y conversando Como en la interna Hablábamos harto de música Los buenos Cachan caletas ¿Te acuerdas que tenían Un grupo de música De humor Que se llamaba Fresco y Natural Después del Postre No me acuerdo Con el izquierdo El izquierdo Sí Clip izquierdo Creo que se llama ese Bueno Todos esos locos Son de derecha Son Totalmente Totalmente Y a mí me caían Como patán la guata Yo sé Nicolás Larraín Que lo veía En el QEP No, no En un programa De CQC Todas esas weas Yo no los veía Hacía estos programas Los weas Los weas Los tenían Como en una Pésima categoría Un prejuicio Muy bueno Después cabo Cuando lo conocí Por supuesto Es un gran Con pensamientos Que quizás Tenemos muchas diferencias Pero Pero Ahí uno Se va dando cuenta Que esas visiones Que de pronto Nos interponen Pero de repente La cancina Logra traspasar Esa frontera También Totalmente Se produce un diálogo Se produce una Una conversación Ahí también Y tú sabes que No sé si te acuerdas Pero No me acuerdo En qué elección El Nicolás Larraín Se estaba tirando A candidato A presidente Quiso hacer Como una Y me pidió a mí Cantar para su campaña Porque Como tenía Banda Dije Pero Yo soy militante Del partido comunista Desde el año 89 Le dije No sé si a vos Te sirve saludar Le dije Voy y canto No le entregue El poder Y toda la weas Les tiro mierda Me da lo mismo Me dijo Sí vamos Si yo lo que quiero Vamos a integrar A todas las personas Y tú eres una persona Importante para mí La weas Vamos Así que fui el único Militante comunista Tocando en la campaña De un facho Como Nicolás Larraín Imagínate Estuvo bonito eso Entretenido Buena Buena anécdota Oye aquí Pregunta Ya Vamos a develar El misterio Te vas de mí No No es pala marihuana No es pala marihuana ¿Para marihuana? No No Estaba tremendamente Abatido y triste Cuando hice esa canción Ya Se sentía abandonado Y poco querido Queda descartado No No Totalmente no Sí Lo que pasa es que Hay unos juegos de palabras Que son interesantes Que tienen que ver también Con ¿No es entonces por YouTube O por alguna red Y como que se esparció la La idea Lo que pasa es que El fenómeno de El fenómeno de la mexicana Se dio poquitito antes De que yo grabara Bueno A propósito de la mexicana Fue que yo grabé Mi primer disco profesional Y fue el Fotografías Y en ese metimos El Te vas de mí Que era una canción Que yo había hecho Ese mismo año Y esa canción Figuró en el ranking De la radio cooperativa De un ranking Que realizaban en esos años Que se llamaba No me acuerdo el nombre Pero lo dirigía Libán Valenzuela Y entramos en julio De ese año En la competencia Del ranking Y llegamos al primer lugar Rápidamente O estuvimos ahí Entre los top 5 Y terminamos el año Como dentro de los Más escuchados del año Pese a que partimos Muy tardíamente Entonces como que Se produjo en paralelo Esta canción de la mexicana Y lo del Te vas de mí Entonces finalmente A mí todo me lo relacionan Con la marihuana Como la gente sabe Que soy un marihuanero De tomo y lomo Reconocidamente Públicamente Estoy como marihuanero Alguien me escribía Que pensaba Que yo era anarquista Y no sé Si soy anarquista Tampoco soy comunista Firmé ahí Porque en su minuto El partido Necesitaba existir Necesitaba firma Yo consideraba Importante que existiera Y el año 89 Se me dio un cabro De 18 años Recién cumplió Fui y firmé ahí La poesía de que Los grandes poetas Y poetizas de Chile Han sido comunistas Mi abuelo materno Era comunista Y El dulce patria Justamente en ahí En el dulce patria En ese ranking La mexicana Te vas de mí Llegó muy arriba Oye, pero la canción Igual Yo siento que Que entró En la inconsciente De la gente Y que La disfrutan mucho Por lo menos yo Acá cuando venías Al bar Siempre era un momento Muy esperado El momento de la mexicana Sí Bueno Sí Sí Pero a mí Ya no la toco mucho La toco Dentro de ciertos contextos Me imagino Que ya te tiene cansado La canción No, no me tiene cansado Lo que pasa es que Me gusta Invocarla Cuando hay un ambiente O me permite Un contexto Más bien Más bien Músico dramático Por decirlo de alguna forma No hay llegar y tocarla Tengo que venir contando Una historia Me gusta involucrarla Porque si no La gente cree que Es una jarana Claro Y no lo es Entonces Cuando la toco Dentro de mi discurso Teatral De De Estándar Por decírtelo así El discurso Con el que llego A cantarla No te permite Agarrarlo Para el hueveo No te permite Interpretarla Como si fuera una canción Para agudear ¿Ok? Sino que te interpela A la reflexión Y por eso Y por eso Y por eso Hay ocasiones Donde la canto Y ocasiones Donde no Donde ni siquiera procede Aquí alguien pregunta Que hay una canción Que hiciste con Pablo Herrera, ¿cómo se ve esa dupla? Nunca he hecho nada con Pablo Herrera ni siquiera lo conozco en persona, nada Otro mito derribado entonces Nunca he hecho nada con Pablo Herrera No he hecho nada con Pablo Herrera No, no ¿Y cuántos discos llevas editado mi querido amigo? El año pasado lanzamos el disco Cuarenpeña que está solamente en formato digital en este momento en las plataformas, no lo hemos hecho en formato físico porque lo lanzamos en pandemia no tiene sentido mandar a hacer discos y no hay donde chucha venderlos Y Cuarenpeña fue mi séptimo disco en mi cuarto disco en formato profesional porque, y antes tenía tres discos en formato artesanal los que te comentaba, el del año 93 a los amigos y a la compañera, el del 2003 que se llama Trovador y el del 2006 que se llama Andar por las Cuerdas que lo reedité hace poquito mandé a hacer unas copias porque yo no tenía copias entonces descubrí una productora aquí cerca Catara Producciones que hacen reproducciones que hacen reproducciones al por menor digamos, con no grandes cantidades con ediciones súper buenas, calidad y todo así que recién mandé a hacer unas pequeñas unas poquitas copias de ese disco entonces en total tengo siete y estamos ahí prontos a lanzar un octavo disco que, y este octavo disco no está grabado desde desde cero, sino que es un compendio de canciones que hemos seleccionado de los cuatro discos profesionales que tenemos y ya lo vamos a anunciar pronto pero todavía es una primicia para ti y para todos los más raíces y toda la comunidad buenísimo hice clases en colegio sí y alguien decía que quizás la persona con la que habían estado haciendo Pablo Herrera quizás era Alexis Venega que que fuimos compañeros de U también y quizás por ahí se puede se puede haber una confusión ¿por qué no vendo discos físicos de mis discos? es porque se me acabaron todos alguna vez hice de todos los discos he sacado copias y todos los he vendido porque tampoco hago grandes cantidades yo creo que fotografía es el que más el que más copias hemos sacado ¿cómo está Nugun? ¿quién es Nugun? hola, buenas tardes tío Tata será sobrino o sobrine real oye Tata y bueno hablando un poco acerca del proceso creativo ¿tienes un método o sigues alguna una fórmula quizás no sé si es la palabra correcta pero un método a lo mejor como para construir tus canciones ¿cómo parte los procesos en cada ocasión es siempre más o menos parecido ¿hay diferencias? ¿cómo abordas esa parte? un abrazo con suegro me dice aquí el Lucho y Chucha dice no era el Pablo él es mi compa él Alexis Venegas sorry con Alexis Venegas ahí Jessica ¿cómo estáis? Jessica Rosa Ema de Castro con Alexis Venegas tenemos hemos hecho cosas juntos porque fuimos compañeros de universidad entramos juntos hace 30 años a estudiar pedagogía pero él se retiró después y estudió otra cosa y y por eso nos conocemos y por eso tenemos donde y hemos hecho cosas hice clase en colegio alcanzé a ser como 7 años en colegio y y bueno y lo que tú me preguntabas ¿qué era el bancho? perdona que estaba respondiendo aquí acerca de tu proceso creativo ¿tienes algún método para hacer tus canciones? ¿cómo abordas eso? ¿partes por la música? ¿partes por la letra? ¿cómo surgen tus canciones? si puede haber una respuesta para eso mira sí me han preguntado tantas veces eso que he tenido que analizar la respuesta que voy a dar y ya tenerla más o menos definida efectivamente he logrado descubrir que lo primero que aparece en general muy en general es la base armónica una jugando en la guitarra de pronto descubro una sucesión de acordes que me provocan algo y me inducen a crear una melodía y esas melodías generalmente incorporan una rítmica y luego sobre esa melodía y rítmica voy incorporando las palabras que coinciden con esa rítmica ¿verdad? con su acento es como entonces lo que primero viene yo siento es la armonía luego la melodía y luego el texto aunque hace poco también no hace poco hace poco me pasó por última vez de nuevo a veces me pasa que invento melodías tarareo melodías y eso después le busco la base armónica a veces invento melodías con letras y a eso después le busco la base armónica entonces lo que sí sé es que no me siento componer no me instalo ya hoy te voy a componer o yo todos los jueves compongo o todas las mañanas de 9 a 11 compongo hay años en que he compuesto 3 canciones en el año y hay años en que he compuesto el año 2017 hice 15 canciones ¿por qué surge esa necesidad? ¿por qué eso surge naturalmente como un proceso espontáneo? espontáneamente solamente sí yo creo que tiene que ver con vaciarme con sanarme con con sacar de mí cuestiones que están atrapadas y que al momento de componer y convertirlas en música me van aliviando me van poniendo más liviano de todos esos de todos esos de todos esos pesos o de todas esas experiencias o de todas las cosas que a uno le van llenando la vida claro bueno acá me siguen mandando weirdlock he pasado por bloqueos creativos por supuesto muchas veces muchas veces en que no compongo nada hay un año tengo mi libreta siempre anoto tengo un cuaderno donde paso al limpio las canciones cuando ya las tengo definitiva y siempre anoto en cada vez que compongo tengo la disciplina de poner fecha de composición incluso a veces la hora entonces entonces puedo descubrir de esa forma cuando reviso mis cuadernos que hay años que he compuesto una o dos canciones con suerte y años donde he compuesto más todo tiene que ver para mí con el sentido de como que la vida me va aportando la música una cosa así como la música se va incorporando con la vida finalmente claro claro al final la expresión artística es una expresión del humano donde va expresando su vida su sentir personal es una cosa muy íntima que se transforma después en algo colectivo por supuesto pero cuando ya escapó de uno ya uno no puede hacerse ni cargo ni responsable me la gusta siento yo así como hay gente que dice que el te vas de mí una canción una oda a la marihuana hay gente también que la le estima una canción que tiene que ver con sus pérdidas más profunda entonces ya uno no puede hacerse no puede andar persiguiendo las canciones para que para que ellas expresen lo que uno quiso expresar no hay mucho que hacer respecto a ello oiga aquí alguien pregunta ¿qué cantante o grupo escucha el Tata? uy escucho a gente no tengo así como que me case con alguien en particular hay veces que veo pegado con alguien pero no sería como no tengo un gusto así como esto es lo que más escucho a veces ando pegado con el chico que a veces ando pegado con la magdalena mate claro algún cantor o algún artista que te haya influenciado o que sientas que no sé que su camino te ha inspirado a componer también a ti sí siempre un poco de todo en su inicio por supuesto cuando tú al principio de mi de mi de mi etapa más inicial de compositor Gatti Eduardo Gatti de los Carandrade de los años de esos años 80 la misma música del del Flor Motuda que en esos años tenía un compromiso social muy importante ahora está un poco vetado el hablar de él pero pero bueno lo mencioné ahora porque a propósito que es una música que me influyó después posteriormente en la universidad cuando te conocí a ti y a otra gente al Memo Correa que es del grupo en trama actualmente colega profe también descubrí la música del Chico Guarque Topiño y toda la banda brasileña y ahí anduve perdido un rato con los acordes raros con Novenas con Oncena y Guadal del Bosa Silvio Rodríguez por supuesto antes Víctor Jara en la etapa quizás ya un poco más a caballito de la guitarra y ahora último yo te diría que ando muy pegado con el rap Cancerbero Calle 13 la misma Ana Tijú el hay un loco que se llama Chistem C oh tengo un corte en la mano acabo de cachar que tengo un tajo aquí y eso me valía y ando muy pegadito con el rap últimamente como escuchando ese tipo de cosas así que seguramente ya hace poco compuse algo como en el estilo así me salió una hueá me dejo influir a propósito del rap que es una música cierto que tiene mucho de discurso y de conciencia también donde el texto y la poesía tienen un un valor fundamental sobre todo por la realidad que estamos viviendo quería conectar un poco con ese tema como has estado viviendo este asunto de la pandemia y lo que ha estado pasando en Chile sobre todo ahora después de la elección y lo que y lo que se viene eres optimista ves la cosa negra por ahí alguien puso preguntar por el tema de quién puede ser el presidente que viene ahora ¿cómo ves? mira que loco si te digo aquí me va a acercar de algunas cosas que me preguntan ¿a quién escribí el reloj? a una mujer a la que sentía yo que perdía terriblemente y por eso escribí el reloj después Nacho Slow rapero de Chile es un grande vana me pregunta si he tenido colaboraciones con con rapero sí ¿cómo se llama? hay un grupo que se llama de violencia con los que hicimos un tema alguien me dice el rap le lleva palabras y vocablos de denuncias por supuesto y toda la música también la trova también se puede denunciar a través de toda la música yo estoy muy contento estaba muy emocionado recuerdo haber ido a celebrar el triunfo del apruebo con mis hijos a la plaza de dignidad con mis hijos más pequeños hoy día veníamos recordando eso ellos se recordaban y yo me puse a llorar en el camino camino hacia la dignidad y yo me preguntaban ¿por qué íbamos? y yo dije porque es bonito le hablé de lo que significaba haber perdido la dignidad como pueblo al momento que se nos interpusiera que se nos impusiera una una constitución como la que se nos impuso entonces desde ahí en adelante como que todo para mí se transformó en un hermoso trabajo muy emotivo en una hermosa experiencia y un sueño de que esto podía mejorar entonces que ocurriera como ocurrió este fin de semana con una derrota tan tan palpable de un sector de nuestra sociedad que siempre ha tenido oprimido a una gran mayoría es un hito histórico hermoso me siento muy contento además de estar de este lado de este lado de la energía de ser de los que sienten que nos estamos liberando sería muy triste estar triste por todo lo que ha pasado ¿cachai? alimento mucha esperanza yo no sé yo también abrigo la esperanza de que la la política de nuestro país va a estar a la altura de los de los hechos se han cuidado mucho algunos de de ¡buena Cristian! Cristian Madrid llegó Madrid estábamos recién hace un ratito un poquito rato hablando de la fábrica de 1714 de Tatu Boy donde ensayábamos con los patios de Madrid así es que puta me lleno de esperanza esa es la sensación que yo tengo por ahora por ahora siento que de toda la de toda la paleta de colores que hay yo me inclino por hardware totalmente y es como lo que es como lo único que me hace sentir como inspirado de de estar en en esa onda es verdad que está muy como mucha gente muy desilusionado de la política pero de pronto hay que siempre estar dándose oportunidades siempre hay que estar dándose nuevas oportunidades de de crecer y dejar de tenerle miedo al cubo está bueno ya de creer en el cubo si el cubo no existe tremenda increíble de poder cambiar realmente este país y que el pueblo pueda hacer soberanía como corresponde si claro si claro aquí te mandan saludos uno de los constructores del monumento al negro matapacos buena colegas artesanos se hablaron más tímidos se necesita un independiente me dice Jessica puede ser habría que ver ahí qué pasa con la lista del pueblo si saca a alguien que le huele la raja a Jado y a todos los demás claro pero hasta ahora pareciera que Jado es como la opción sí porque el otro sería la BIN imagínate o no más oiga compañero ya se nos está por cumplir la hora acá en la en la transmisión ah mira nos quedan nueve minutitos porque esto nos permite una hora de transmisión por lo que tengo entendido sí claro sí me encanta que sea así porque acotadito de lo bueno poco claro entonces yo pensaba que ya bueno podríamos ir no sé si quieres dar alguna última reflexión alguna cosa que quieras comentarle al público a la gente que nos está viendo yo voy a ponerme en contacto con la amiga de ahí se llama Noelia de Penco buena sí que se ganó el premio de los audífonos vamos a ver cómo se lo hacemos llegar sí po le agradezco la tienda es accesorios celulares Chile se llama accesorios celulares Chile claro es un amigo que es baterista es músico también y que también bueno está apoyando acá la causa del raíces para que podamos sostenernos y poder volver en algún momento a las tocatas como se hacían antes sí todo se volvió virtualidad y se echa de menos esa sensación de estar acá con la música viva haciéndose en el momento sí que gana sí de volver no me gusta la virtualidad no he tocado mucho virtualmente hace poco alguien agradecía aquí recién haber tocado en el balcón de mi casa que he estado haciendo algunos ensayos ahí para que se escuchen desde la calle eso está choro hacerlo así espontáneamente y que no sé qué podría decir a la gente que sigamos despiertos que sigamos atentos a lo que viene como sociedad en lo personal que sigan escuchando la música que componemos acá las chilenas y apoyando al artista nacional y atentos a las redes sociales porque ahí vamos a informar prontamente del lanzamiento de este compilado que estamos preparando para hacer un disco nuevo en el 22 de Vicuña en su casa qué buena porque me habrán contratado para tocar el cumpleaños una cosa así qué buena oye sí ojalá podamos volver pronto a encontrarnos en el Barraíces en un lugar mítico ya y estaría bueno poder reencontrarnos en algún momento sí pues sí a nosotros bueno se nos ha hecho difícil la cosa pero aún así con rifas con la venta de las cervezas con los talleres de alguna manera ahora pusimos cocina también acá para para poder hacer alguna chorrillana o algo rico para recibir a la gente también así que por ahí nos vamos y nos vamos sosteniendo porque podría haber sido fácil habernos ido y dejar el buque que tiraba acá pero también hay un compromiso con el tema de la música para mí que es fundamental y no perder un lugar como este así que te agradezco Tata la disposición para estar en esta conversación y nada esperamos que más pronto que tarde nos podamos encontrar acá exacto con los sudaca domineros con los sudaca domineros de todas maneras con Guillermo Riaño y Sebastián Montero con ellos sí pues he estado montones de veces ahí hemos estado un montón de veces tocando he tocado solo he tocado con la banda me acuerdo cuando vino las chiquillos de la bicicleta esa fue muy muy bonita esa tocata con los chiquillos también después que he registrado el material fue interesante qué buena de todos lugares de sí pues bueno comentarte que estoy aquí no solo por apoyar al Barraíces y su aporte que hace a la cultura y el trabajo para todos los artistas sino que por la enorme y tremenda amistad que me une contigo Pancho en el largo camino de la música y de hacer y mantener arriba como dices tú a flote el barco de la cultura así es que muchas gracias con todo el cariño yo feliz de haber participado de esta invitación porque no es contarme una entrevista sino que era juntarme con un amigo a conversar y hacerlo público maravilloso y además nos encontramos con un montón de otros amigos Cristel Madí también integrante de Los Patriotas y de Las Hojas de Hierba y bueno con Cristel hemos hecho también largas andanzas por ahí por la música antigua y por varios lados así que tremendo abrazo para ti Madrid muy bien compañero te dejo un abrazo hermano igual para ti y estamos ahí nos están pidiendo si nos regalas un tema para finalizar déjame ir a buscar la guitarra ya rellena rellena o sea sacar un temita el Tata atención que con esto nos despedimos chiquillos nos queda los últimos minutitos nos queda los últimos tres minutitos a ver si es que podemos despedirnos con un poquito de música con el Tata Barahona que hemos estado completando les invito a seguir atentos acá en las redes de Raíces estas conversaciones para todos los amigos de Madrid y también apoyar acá a Raíces y una cancióncita para terminar nos queda los últimos minutitos chiquillos maravilloso después borra el programa para que no quede registrado porque esta canción quiero que quede inédita somos una masa secuestrada unos pocos millonarios redactándose la ley vienen por escudo a los traidores del congreso y a los crueles ya sabemos quién es quién ellos son los dueños del terror y el temor son un mínimo porcentaje que siempre han tenido a su favor a las bestias del horror los espectros bien de camuflaje a los que torturan por placer y a los cuerpos que destruyen las miradas los que degollaron profesores y cobardes por la espalda mataron a Catrillanca esos que viven de las bonanzas que nosotros les pagamos nos debiesen de cuidar esos que se roban las finanzas y a los narcos venden armas no les puedo respetar no les puedo respetar no merecen el respeto ni un respeto no torturar y mutilar dime quién te dio el derecho de hacer eso no 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 les puedo respetar no merecen el respeto ni un respeto no 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 torturar y mutilar dime quién te dio el derecho de hacer eso no 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 y los que debieran hacer algo no les importa una raja ríen junto al oficial en su casa ríen muy de buena gana de nuestra protesta tan pacífica y testimonial unitamante que tiene la tostada de su hijo con la misma mano que ha de disparar Con la misma ñata con queja la cocaína antes de la revetida contra el pueblo, así vive el oficial que se ríe mucho de la hermosa cacerola resonante. Su brutalidad goza de la impunidad, de la más absurda y aberrante. Esos que viven de las bonanzas que nosotros les pagamos nos debiesen de cuidar. Esos que se roban las finanzas y a los narcos venden armas, no les puedo respetar. No les puedo respetar, no merecen el respeto, ni un respeto, no, no, no. Torturar y mutilar, dime quién te dio el derecho de hacer eso, no, no, no. No les puedo respetar, no merecen el respeto, ni un respeto, no, no, no. Torturar y mutilar, dime quién te dio el derecho de hacer eso, no, 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 no. No, 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 no. Un abrazo. Muchísimas gracias a todas y todos, y a todes también. Nos veremos, Pancho. Chao, Tamara, chao a toda la gente. Un abrazo. Chao, compá. Un abrazo. Chao. Igual. Ya, terminamos la transmisión. Bueno. Se nos fue el amigo Tata. Muchas gracias a todos y a todas. Los dejamos invitados aquí a que vuelvan cuando se pueda. Estamos de miércoles a domingo acá en el Raíces. Tenemos un poquito de comida, tenemos cervecita artesanal, los talleres, así que muchas gracias, chiquillos. Próximo jueves, 20 horas. Los esperamos. Ya. ¿Cómo terminan? Gracias.